TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Investigan sexo de alumnos de educación básica en sala de clases. Se inicia paro de la salud primaria por tres días. Heridos y daños materiales en triple colisión en sector norponiente de Linares. Bienvenidos a TV5 Noticias por el Canal 5, la televisión abierta, pero además por cable operadores y variadas plataformas. Pasemos de inmediato a las informaciones. Sexo oral en una sala de clases en una escuela municipal en el sector urbano de Linares. El caso, por sus connotaciones, lo reporteamos y lo ponemos en conocimiento de la comunidad. Según conversaciones con apoderados, en la Escuela Santa Bárbara de Linares, un curso quedó sin supervisión de profesores o algún adulto responsable durante dos horas. Era un curso mixto con 14 alumnos y dos de ellos habrían practicado sexo oral mientras el resto observaba. De las 12 a la una y media nos dejaron completamente solos sin ningún adulto presente, a lo cual mis compañeros del aburrimiento procedieron a tener relaciones sexuales en la sala. ¿Por qué te culpan a ti? Porque ellos estaban sentados en mi puesto. Estaban exactamente en mi puesto y yo estaba demasiado cerca de ahí. Porque la sala es pequeña y no hay a dónde irse. Además de que todos estaban rodeados ahí. Hay acusaciones diversas. Unos por realizarlo, otros como autores intelectuales, motivadores o espectadores. Yo me encuentro destruido, destruido como papá. Porque yo considero que no le ha dado mal ejemplo a mi hija. En ningún motivo. Y que me la estén acusando y que me la estén interrogarando profesores en el lugar, eso no corresponde. Eso corresponde a los juzgados. Son los únicos que tienen los que lo pueden interrogar a ellos. Pero como profesores no pueden. Lo que yo quiero es justicia para mi hija. Porque habiendo hartos niños en la sala, fueran responsables dos niños y acusándolos en el colegio de haberlos incitado a tener relaciones sexuales a estos niñitos. Que los hayan acusados con ese tipo de cosas. Porque para mí es más grave. Es mucho más grave. Ellos le tomaron como un tipo de declaración a los 14. Y los niños, por salvarse, están diciendo que mi hijo estuvo involucrado. Y ellos no quieren. Los apoderados están tapando también el sol. Este es un tema que, según las conversaciones para redactar esta nota, algunos ya lo normalizan. El asunto preocupa a las familias. Como municipio, lamentamos tremendamente la situación que está afectando a algunos menores de edad. Y además quiero informar que hemos tomado todas las providencias necesarias, así como fundamentalmente el acompañamiento a las familias involucradas, como las denuncias pertinentes tanto a los tribunales de familia como a la fiscalía. Y como municipio procuraremos seguir acompañando tanto a las familias como a los menores involucrados. Por parte del DAEM, y es algo que yo voy a solicitar, una investigación sumaria, o derechamente un sumario, buscando eventuales responsabilidades de los profesionales o de los funcionarios que tienen a cargo la responsabilidad de los estudiantes. Y creo que es ahí donde hay que ver de qué manera nosotros, como municipalidad, y como DAEM concretamente, aportamos al esclarecimiento. Esto ocurre con alumnos de séptimo año básico de una escuela municipal urbana de la comuna de Linares. Bueno, por tres días es el paro de la salud primaria que se inició hoy día aquí en nuestra ciudad de Linares y en todo el país también. Aquí, los recintos cerrados, asambleas y también algunas percepciones variadas de la extensa convocatoria de las movilizaciones nacionales. En Linares, al igual que en el resto del país, se inició este miércoles el paro de tres días en la salud primaria municipalizada y las opiniones entre los usuarios fueron variadas. Se habían informado los recintos previamente de la movilización, pero llegaron personas, de todas maneras, no enteradas el hecho. No, pues no me avisaron, tenía hora con el médico hoy día. ¿Atención de qué médico? ¿De qué especialidad? No, el control de viejo ya, el control. ¿A él no le ha avisado ninguna? No, ninguna, y me cuesta tanto llegar hasta aquí. No, no sabía. ¿Por qué tipo de atención venía? Eso, la administración de medicamentos, sí. Pero estoy de acuerdo con que reclamen por lo que corresponde, por lo que es justo. Consultorios y también la farmacia comunitaria, en el caso de esta ciudad, se mantuvieron con turnos éticos. Y en esta jornada, probablemente también el jueves, con asambleas en los recintos. Son cuatro demandas principales, financiamiento de la atención primaria, que tiene que ver con el per cápita, financiamiento de los programas y de los convenios, servicios, seguridad funcionaria, incentivo al retiro. Tenemos más de 60 compañeros con enfermedades terminales que no se han podido jubilar, más de 30 compañeros muertos sin recibir los dineros. Y también tenemos pasantía y trato usuario, que pasantía son perfeccionamiento nuestro y trato usuario es la encuesta que hacen los usuarios a nosotros mismos, pero estamos pidiendo reconsiderar y que se nos pague tal como se paga al hospital. En caso de emergencias, se atendería y el SAR adosado al CESFAM San Juan de Dios funcionará las 24 horas con la normalidad habitual. Que no nos sorprendan que son tres días de paro. En marzo tuvimos dos, en agosto uno, al cual no nos sumamos para poder atender la emergencia y desastre que tuvimos el 22 de agosto. Y ahora son tres días. Recordarle a la comunidad que 2018-2019 tuvimos más de un mes de paro. Por lo tanto, las movilizaciones son ascendentes, lo que significa que, dependiendo de las respuestas que vamos teniendo, son la cantidad de días de paro. Esperamos que sean solo tres y que no se extienda por más tiempo. Se estima que el viernes 29 de septiembre es el día de las marchas a nivel nacional, la que también tendrá una repercusión en Linares y el Maule Sur. En las últimas horas, dos accidentes de tránsito han movilizado a los equipos de emergencia. Uno de ellos, en Yerbas Buenas, con Quiñipeumo, involucró a tres vehículos y a cinco personas. La tarde de ayer, una camioneta atropelló a un ciclista en calle México al llegar a Uruguay, en la zona norponiente de la ciudad. Ante la falta de ambulancias del SAMU, bomberos concurrió al lugar para contener al herido mientras SAMU habilitaba uno de sus vehículos. Al llegar al lugar, nos damos cuenta de que se trató de una colisión. La colisión frontal de un vehículo menor, con un ciclista, donde se trabajó en la inmovilización de este último, el cual afortunadamente no presentaba mayores lesiones, pero nosotros, de todas formas, realizamos el trabajo de inmovilización para ser entregado al personal de SAMU. La mañana de este miércoles, una triple colisión a alta energía ocurrió en calles Yerbas Buenas con Quiñipeumo. En el lugar, habían varias personas involucradas, por lo que bomberos activó una alarma pública. Bueno, teníamos una colisión de alta energía de tres vehículos, a lo cual teníamos una persona en el interior del vehículo, no atrapada, pero sí con lesiones, y otra persona que se encontraba fuera del vehículo. ¿Cuántos involucrados en el accidente? Tenemos tres vehículos menores y tres participantes de estos vehículos. La dinámica del accidente y responsabilidades son investigadas por carabineros. En TV5 Noticias estamos entregando a usted todas las informaciones. Y si seguimos con otra que tiene que ver con el aspecto turismo, porque el 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Por esta razón, el Hotel Huincayarén realizó la exposición Linares ayer y hoy, con imágenes históricas y recientes de la ciudad. Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Hotel Huincayarén de Linares realiza la exposición Linares ayer y hoy, donde se exhiben imágenes históricas y recientes de Linares. La actividad cuenta con la colaboración del Museo de Arte y Artesanía de Linares. Nosotros como empresa, como Hotel Huincayarén, siempre hemos trabajado en forma sostenible y potenciando a través de varias actividades el turismo de nuestra ciudad. Hicimos un sueño realidad. Son fotografías antiguas, de ayer y hoy de Linares, apoyadas por el Museo de Arte de Linares. Así que le agradezco el apoyo siempre con ellos. El Museo de Arte y Artesanía fue afectado por las lluvias del invierno, pero su actividad continúa. El trabajo de los museos es valioso. Mucha gente sabe que el museo va a estar cerrado un buen tiempo tras la inundación y los daños de infraestructura que hemos sufrido a causa del agua. Entonces, siempre el museo ha querido estar en permanente contacto con la comunidad, porque sí, la comunidad, sí, nuestra gente, sí, nuestros visitantes, los museos no son un museo. Nosotros hemos venido hoy a apoyar a Andrea, que ha tenido la idea de hacer una exposición con Linares de ayer y hoy, y hemos venido de la comuna de Longaví, también con algunas fotografías para apoyar en esta muestra, que son momentos importantes de nuestra comuna y personas de nuestra comuna. La actividad turística ha sido fuertemente golpeada, pero es un incentivo para seguir trabajando. Es importante participar de esta actividad, los invito a todas las personas que forman parte de esta comunidad a que vengan a ver cómo ha sido el recorrido histórico que ha tenido esta comuna y particularmente esta ciudad. Andrea, una mujer que se ha caracterizado durante todo el tiempo, por lo menos desde que estoy en la municipalidad, la he conocido con su trabajo arduo y enfocado 100% en el turismo, tratando de levantar el turismo dentro de nuestra ciudad, el rescate patrimonial, la identidad local, y eso evidentemente la pone en un peldaño importante para nosotros a la hora de hacer gestión y trabajar con distintas organizaciones. La exposición Linares, ayer y hoy, que realiza el Hotel Winca Yaren en Carmen 367, permite compartir un café, superar los momentos difíciles y proyectarse con nuevas energías. Son 2.000 millones de pesos los que destinó el Consejo Regional del Maule para reforzar el trabajo de emergencias. Estos recursos están destinados a Senapred, CONAF y bomberos. Las condiciones geográficas y climatológicas de la región de Maule y las características de los últimos años, con incendios forestales y las lluvias extremas en invierno, obligan a tomar medidas anticipadas. Por ello, el Consejo Regional Core aprobó más de 2.000 millones de pesos del fondo de emergencia para Senapred. Va en pleno beneficio de la región del Maule, tanto para la Corporación Nacional Forestal, bomberos de Chile, los 30 bomberos de la región del Maule y Senapred. En reducción de riesgo de desastre en operaciones de emergencia y en un stock crítico para acudir a los más desvalidos cuando está ocurriendo una emergencia. Así que es un gran proyecto por más de 2.000 millones de pesos que beneficia a tres organismos que trabajan directamente en la emergencia. Se trata del 2% del total de los recursos de los presupuestos de inversión para destinar al programa de prevención y respuesta ante desastres. Aprobamos más de 2.000 millones de pesos en un proyecto de emergencia que lo que busca es anteponernos a las crisis y emergencias que vamos a vivir durante este verano y, por cierto, durante el próximo invierno. Este es un proyecto que contempla mayor equipamiento y tecnología para CONAF, para Senapred y, por cierto, para bomberos. En definitiva, contempla mayor equipamiento y tecnología para CONAF, Senapred y bomberos. Resolver un problema productivo, pero además una amenaza tremenda que hay también frente a la potencialidad, probabilidad de incendios forestales. Y además, con todas las otras actividades que vamos a poder realizar en conjunto con Senapred, también vamos a estar pudiendo dar atención a todas las demandas que la región del Maule y sus vecinos necesitan frente a estos eventuales riesgos que tenemos frente al cambio climático. Incendios forestales y los temporales que son más extremos, efecto del cambio climático y que impactan en especial a las localidades rurales y apartadas en el Maule. Cada día conocemos las informaciones de Linares del Maule Sur a través de TV5 Noticias. Los niños aprenden en un entorno motivador. Estudiantes de la Escuela Salomón Salman hoy visitaron el edificio consultorial. Lo vieron, subieron sus escaleras, visitaron el Salón de Honor, visitaron también otros lugares y vieron el mural pintado por Pedro Olmos. Cuánta historia hay en ese mural. Alumnos de la Escuela Salomón Salman tuvieron la oportunidad de conocer el edificio de la Municipalidad de Linares. Durante el recorrido aprendieron aspectos sobre la historia de la comuna, hitos y personajes. Además, se les entregaron obsequios. Todo esto nació de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos que trabajar con los niños y nos tocó trabajar el objetivo de los lugares públicos. Entonces, por eso, vinimos a la Municipalidad, recorrimos correos, vamos a recorrer la plaza y aquí nos encontramos justo con el alcalde que nos recibió muy bien y nos entregó aquí un pequeño presente para los niños. Nos atendieron súper bien. Fue una bonita recepción, inesperada porque el alcalde no nos estaba esperando pero tuvo la voluntad de atendernos y los niños estaban muy contentos también con la atención de él. Le regaló unos premios por ahí, unos dulces, este cuadro, ¿cierto? Y les hablo del personaje tan importante que es don Pedro Olmos, que hizo esto. ¿Totalmente improvisado? No, no tan improvisado, pero él no estaba esperándonos, la verdad. Sabía que íbamos a venir, pero no sabíamos si íbamos a tener la fortuna de encontrarnos con él. Un recorrido sencillo, pero que impregne en los niños el espíritu cívico, el valor de las organizaciones del Estado y en un ambiente diferente. ¿Y cómo lo pasaste? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Aprendiste algo, no? Sí. ¿Qué aprendiste? Eh, no sé. ¿Por qué? ¿Te regalaron dulces para que se te escucha ahí? Sí. ¿A ver los dulces? No, mi galleta. Ah, galleta. ¿Habías venido antes al municipio, no? No. ¿No? ¿Primera vez? Primera vez. ¿Y cómo lo pasaste? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí, bien. ¿Habías venido antes para acá? No, bueno, sí. ¿Sí? ¿Pero de visita así con tus compañeros no creo? ¿A recorrerla adentro? Eh, yo he venido acá como hace como un año. ¿Tú conocís la muni? No. ¿No? La primera vez. ¿Y al alcalde lo conocías? No. ¿Qué te pareció al alcalde? Bueno. ¿Pático? Sí. ¿Te cayó bien? Sí. ¿Tú conocís la municipalidad? No, tampoco. Pero como la conocí, ahora sí. Ahora sí. ¿Lo pasaste bien? Sí. Qué bueno. Los niños estuvieron presentes en el edificio consistorial, vieron el salón de honor, les explicaron parte del histórico mural. Sin duda, un aprendizaje que dejó a los niños felices y con un recuerdo de su visita. El impacto del cambio climático en el turismo obliga a buscar estrategias que garanticen una sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Temas dialogados en un seminario realizado en el Maule Sur. El desarrollo del turismo, especialmente en la precordillera y en la zona costera de Linares y de Maule Sur, respectivamente, se vio impactado por los temporales de junio y agosto. Por ello, y buscando planificaciones a mediano o largo plazo, se dialogó sobre esta materia en el Seminario Turismo Sustentable e Inversiones Verdes. Nunca, nunca vamos a trabajar como antes, porque hay camping que se llevó, terreno, árboles, casas. Hacemos una cohesión entre los diversos territorios para poder avanzar en una mejor actividad turística en lo que tiene que ver acá en la región del Maule. Sobre todo este año, en donde es tan importante, reafirmamos nuestro compromiso con todas las y los emprendedores y con todas las y los trabajadores del sector turístico de la región del Maule. Todo en el marco del Día Internacional del Turismo, que en el Maule se celebró en Chanco, que junto con Peyu Hue son zona de interés turístico. Son pocas las comunas que tienen esta distinción, por lo tanto nosotros nos sentimos halagados y valorados en el trabajo realizado. Ahora, que en esta ocasión hayamos sido sede del turismo a nivel regional, también nos da la inmensa satisfacción de estar trabajando bien, de ser valorados, y que por supuesto darnos el impulso necesario para seguir trabajando en esto tan importante, que queremos que se convierta en el sueldo de nuestra zona. Cuatro factores inciden en cualquier proyección de turismo, educación en sustentabilidad, economía circular, cambio climático y emergencias. Esta semana se está desarrollando la Semana Mundial del Turismo, que tiene como lema avanzar hacia una actividad turística más sustentable e inversiones más verdes. Es por eso que este año este lema se sustenta en tres pilares fundamentales que tienen que ver con la inversión en las personas, con la inversión también en el planeta y también con la inversión en la prosperidad para avanzar en tecnología e innovación. El compromiso se reafirmó por un turismo sostenible y se une a la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones innovadoras. Ahora en TV5 Noticias les presentamos el informe y pronóstico del tiempo, preparado con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos cómo está Linares. Nubosidad parcial, 5 la mínima, 16 grados la máxima. Y nuestra vuelta siempre por el Maule, Talca, Cauquen, Esparral, mínima 5, máxima 16 y con nubosidad parcial. Con el informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Sigue nuestra sintonía. Visite www.tv5.cl. Que esté muy bien. Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.